Dos homicidios en lo corrido del año en el municipio de Izmira tiene en su sobra la comunidad. El comandante de la Policía Nacional en el Chocó dice que se han tomado medidas para que vuelva la tranquilidad en ese municipio. En este momento ya iniciamos una intervención desde el punto de la inteligencia, así como desde el trabajo con Policía Judicial se van a realizar unos ejercicios de control masivo en este importante municipio del departamento. Desde el mismo momento en que se presentaron los hechos pues adelantamos las investigaciones, afortunadamente pues ya tenemos claridad sobre qué pasó allí y por qué se presentaron estos hechos, que ya obviamente son de conocimiento de la autoridad judicial. El oficial afirma que contaban con presencia policial en el sitio. De auxiliares de policía y de algunos uniformados también profesionales, ahí muy cerca se encontraba efectivamente un auxiliar que pues reaccionó también cuando se presentaron estos hechos. Estos hechos no pueden opacar la dinámica de tranquilidad que ha mantenido el municipio. Cuando podamos ya informar exactamente la motivación de los hechos serán informados con toda la claridad, una vez se culminen las investigaciones y se cristalicen los resultados. En este momento como les manifiesto toda la capacidad institucional está siendo desplegada hacia el municipio, incluso vamos a traer, o ya están aquí en el departamento, unos grupos especializados de gaula desde la ciudad de Medellín y con apoyo de la región de policía para aumentar nuestras capacidades y dar unos resultados contundentes al respecto. La policía invita a tener confianza en los uniformados.